Ya en las cámaras de desinfección, como se ha explicado, el gobierno municipal siempre protegiendo también la salud de la población y el trabajo que estamos realizando como gobierno municipal, ya se ha instalado en varios centros de abastecimiento. Hoy día hemos cumplido con tres centros de abastecimiento que son muy grandes, como es el mercado Abasto Tercer Anillo, donde quedaron muy contentos los comerciantes, tanto la seguridad como para ellos, para cuando llegue el vecino entrar por las cámaras también para ser desinfectado. Se llegó al modelo Plan 3000, también se ha colocado hoy día, siempre con el trabajo y el cariño que realiza el gobierno municipal, también se llegó al mercado Lazareto, donde todos quedaron contentos porque es una seguridad, el vecino que llega a realizar sus compras, aparte tienen que llegar protegidos y cuando ya ingresen al mercado van a estar con las cámaras seguras para poder ingresar. ¡Gracias!